Mi vida era triste, cuando tú no estabas, brincabas, saltabas, cuando eras feliz, pero un día llegaste, cambiaste mi vida, y fue Jesucristo, y ahora canto así, y yo soy competente, traigo diversión, también traigo conmigo, alegras al corazón, y yo soy competente, traigo diversión, también traigo conmigo, alegras al corazón, canto brinco y salto, nunca estoy enojado, juegos y sorpresas, yo traigo para ti, como se te digan, balones si caminan, si cantas contigo, comiditas al corazón, y yo soy competente, traigo diversión, nunca me traigo conmigo, alegras al corazón, Grinando, 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 eso, que pasen un feliz año nuevo, 2023, gracias, y sigan pelando bandas, Mi niño es tenerte, mi buen compañero, sin ti me era nadie, en mi falso reír, ahora yo río, y tanto sufrir, eso es, una alegría, mi amor gracioso, me ha hecho feliz, y yo soy competente, traigo diversión, también traigo conmigo, yo soy competente, traigo diversión, también traigo conmigo, canto, brinco y salto, nunca estoy enojado, juegos y sorpresas yo traigo para ti, nuevos serpestinas, balones y caminan, si cantas conmigo, con indesas, feliz, yo soy competente, traigo diversión, también traigo conmigo. Muchas gracias, por todo el cariño que me gritan siempre, a mí y a todos mis amigos, al profesor Rubén, su familia, muchas gracias, y un fuerte aplauso a Dios en este momento, muchas gracias.